A una semana de la celebración de Todos Santos, vendedores ambulantes de pinturas y otros insumos para la refacción y arreglo de tumbas comenzaron a sentarse en proximidades al cementerio. Estas personas mostraron resistencia ante el intento de personal de la Intendencia de desalojarlas. Chocado, hace dos días estamos viendo presencia de gente que lleva pinturas, brochas, cables, focos y se querían instalar en lo que son la placita, el ingreso y realmente esto no está permitido. En poco ya nos quieren agredir, pero tienen que entender, estas personas tienen tienda en otros lugares. Entonces, no se les está cortando el derecho al trabajo, se les está diciendo que vendan en sus lugares respectivos. Si no, voy a tener mañana pasado, voy a tener una venta de cerámica, una venta de cemento, una venta de arena. En todo caso, se lo va a hacer el retiro con la Guardia Municipal a sus lugares de venta, que son el sector de La Loma. Por otra parte, la Intendencia decomisó una gran cantidad de hojas de guayabo a las vendedoras del mercado campesino. Se pide detener la comercialización de esta especie debido a que la misma está en peligro de extinción. Más o menos son como 200 ramas de hoja de guayabo y que esto, bueno, también se van a seguir los controles, tanto en el sector del campesino como también en el cementerio general. Y por favor, aprovechar la oportunidad para comunicar a estas personas que venden flores y arreglos florales que se eviten de pérdida económica y no se va a permitir la comercialización de este tema de la hoja de guayabo porque existe una ordenanza municipal que lo prohíbe, ya que esta planta es muy necesaria en el tema ecológico y ambiental, en lo que es todo el tema de San Andrés, en donde están las... Gracias. 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 Gracias.